¿Por qué le va cuando le va a hacer chato? ¿Por qué le va a hacer chato? ¿Es un video en el internet? Va que le calle, vamos a romper ¡Esto es chido cómica, sólo es Trujost! ¡Gol! 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 Papi llegando aquí al canto, los que nos hicieron la invitación, papi fue Juanca, así que espero conocer a Juanca, el Problematic, que llevo tiempo papi, porque ando con, vamos a hacer algo con él y hoy por fin se nos va a dar, vamos a ver. Juanca, la verdad, que estamos aquí, ya tu sabes, la gente de True Walk, que los traje para acá a compartir, aquí está Jose también, Jose y ayer, otro artista, ya tu sabes, de Capaño, estamos aquí con la gente buena, Bebote, papi, tirando el chaval por ahí, con la muy prendida, y estamos contentos en verdad, que los muchachos hay que han venido para acá y hay que han tomado la iniciativa de venir para acá para apoyar la juventud, es algo súper gratificante, papi. True Walk. Tocótica, como los muchachos, hoy somos nosotros los villanos, para que sepan. Dígalo papi, no hay uno en PR, no te pierdas, aca de calle, oíte. Que hay un mejor son tu logues. Papi, él sabe ya quiénes son los que comandan YouTube, y por fin, ahora mismo lo que ha comandado era, sacados de la calle, para que lo que sea. No soy tu padre. Tú lo sabes todos los días. Ya YouTube vio, ya YouTube vio papi, no tengo mucho PR. El villano, el villano, el villano, el villano, el villano, el villano, el villano. Morillo, no te puedes perder el evento más grande de streetball que va a haber Puerto Rico. Va que te callen. El 13 de abril en el Coliseo Mario Quijote Morales. True Walkers contra YouTubers de Estados Unidos. Esto va a ser el evento más grande de streetball en Puerto Rico, así que no te lo puedes perder el 13 de abril. Pickets en gallimbo.com, así que entra ahora, compra tu taquilla y no te quedes fuera. El que adivina el 6 de la camisa del majador, se lleva una bandita de votos. Mira, mira. Morillo, y no te puedes olvidar que este episodio es trae de ustedes por las mejores apuestas que tiene Puerto Rico ahora mismo. Y se llaman MetroBets, que en MetroBets tienen la aplicación virtual para que tú puedas apostar desde tu teléfono y llegando al casino. Así que no te quedes fuera de MetroBets. Usa el promo con Buckets G50 para abrir tu cuenta. Están en Plaza de América en el primer nivel validando las cuentas. Así que tú llegas con tu idea allá en Plaza de América. Usa el promo con Buckets G50. Le metes 50 besitos y te van a regalar 50 pesos más. Así que no te quedes fuera de Puerto Rico en MetroBets. Oye, pero siempre responsable. Así que vamos a ver si más. Dale like, suscríbete. Y recuerda que Colmillo Bo está en el verdadero Lent. Vamos a darle. Hace tiempo que no me dejo por aquí. Le dices, pero estamos siempre ahí en San Guayas. Están haciendo trampas. Tienen a los chavuitos tirando a la calle que yo he intentado. Y yo quiero calentar. Mira, mi gente, ya tú sabes. Puticlo en la Pampara en Ciudad Gótica. Mi casería. Donde yo sí. Y donde yo me entregué, oíte. Con millones de lentes. Puticlo en la Pampara. Caldo y Barrio Palma. Pasque de calle. Espéralo. En Abril. Próximo mes. Busca tu saquilla. Mira, para que calle, oíte. No te pierdas ese evento. Esa es historia, oíte. Ustedes saben ya. Lo más duro que va a haber en el mes de Abril. Pasque de calle. Vamos a romper. Es un coliseo cerca de ti. Vamos a empezar el juego. Y vamos a entrar a los mejores del torneo de la ciudad Gótica. Así que vamos a medir contra el listo de estrellas. Vamos allá, Omar. Si podemos depender de nosotros. Nosotros somos seis. Ellos son como diez, once. Y vamos allá. Y vamos allá. Vamos allá. ¡Vamos allá! Te vamos allá. Que el tercero. Alcelano. Guambi la delega. ¡Guambi se arriesga de 3! Alicbach toma el cuento. Sáenzlo, alcalde por el borde. Guambi esta bluque. Guambi Llega. Guambi te rega. ¡A la derecha! ¡Entra la penetración! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ar�! ¡Gracias! ¡Marísego suba las dos! ¡Vengan a la ventaja! ¡Oye, Almeida se le para! ¡Wonby ante el ego! ¡Wonby no puede perecer! ¡Wonby es caliente con el miguelo! ¡Abelega en este momento a Bebeto! ¡Bebeto libre hermano en este momento! ¡El Príncipe de Hispano de Bebeto, Alcanza! Me refiero a la derecha en este momento de Cina Trótica ¡Juan Pinto! 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 ¿Hay alguien por ahí que hay acá, Somewhere? ¿Hay cuatro? más cuatro primer cuadro ciudad gótica la gente está roncando pero se van a morir hoy papi el chulo está encendido encendido no hay problema ahí le va a tener tomacuita ahí como es como es hey yo anda que no es que resca esta es la muerte profe la muerte la intercepta pinta pinta de chivallada el win 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 bo o o o o o تھin o el o o o o Egypto tú o o o o o ¡Gol! 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 El primer jugador es el tercer panel de esta noche. Grupo otra en el problema. ¡Con mi tira de gol! ¡Logre el cadastro! ¡Gol! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bafá! ¡Bafá! ¡Bravo! ¡Bravo! Mirad esto, público. ¡Vadiós el Fernando! Y lo que se hace es que la mano se vayan a la gana, entonces, ¿qué te toca? ¡Bien, ahora sí! Ahora... ¿Qué es eso? ¡Bien! 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 ¡Anda! 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 ¡Aquí va! ¡Listo! 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 Cinco segundos ¡Listo! 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 ¡Iquielda! ¡Listo! 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 Vamos a hacer calma la defensa, en vez de caer en la casita, te piden el rebote. Ya, ya, papi, duro. Yo creo que el hombre nos dio unos codigos, mira. Eso de sacar ventaja, estamos ya acostumbrados a hacerlo. Estábamos perdiendo 23 a 30 en la perla y remontados, así que hacerlo aquí no es nada. La vez que llega a todos, no es nada que engan por la derecha. Eso es lo que la gente le da. ¡Lo que yo quiero! ¡Lo que yo quiero! ¡Lo que yo quiero! las botas que brindó a mi lado Wichy en el momento de que esto presentó ¡Qué asistencia! ¡Oye! En estos momentos, propia Sebega, Pepe, Pepe, ¡Al sangre! Wichy fue, y todo el momento. ¡Al rejito, Pepe! ¡Baila! ¡Bueno! ¡Propia de Vega! ¡Toma el control en estos momentos! ¡Los Pepe! ¡Los Pepe! ¡Ajá! ¡Los Pepe! ¡Los Pepe! ¡Derecha! ¡Los Pepe! ¡Los Pepe! ¡Vámonos! 2 minutos 20 segundos ¡Vámonos a tener derecho! ¡Vámonos a matar! ¡Amaní, a ver! ¡Amaní! ¡Joder está viva! ¡Muchas gracias! 1 minuto 55 segundos ¡Frofes se arriesga! ¡A la profe! ¡Skyle de dos! ¡Rodriganato Skyle! ¡Estamos preparados en estos momentos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Haní Dere! 1 minuto 55 segundos ¡Found! ¡INAí Dere! ¡Gol! ¡Gol! ¡Found! ¡Found! El aguantó primero. ¡Corre! ¡Corre! Bueno, lo debemos tirar. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ¡No se le peguen! Ese es el de truco de ustedes ¡Grabos en el score! ¡Grabos en el score! ¡Pamí! Mami, tu no me puedes cardear, cabrón, tu no eres loco Esto, cabrón Ves, pues, la familia está así, ¿ves tipo eres tú? ¡Mira, cabrón! ¡Mira, Dolly! ¡Es para que recasó una mierda! ¡Hoy está viviendo! ¡Hoy está buscado! ¡Hoy no me está ganando! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Corre, corre! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no! ¡Ponis con el, donón! ¡Ponis de... ¡Avris! ¡¿Qué más grande o no doce? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRIBETE!